Música Impresionante este material exclusivo que ha traído Javier Díaz. ¿Cómo te va Javi? Buen día. Hola Guille, a ver, otra vez motochorros que buscan qué? Camioneta. Todo esto comenzó allí en la zona de Aedo, terminó en la zona de Palomar, más precisamente en la Carlos Gardel, la Villa Carlos Gardel, con una persecución que incluyó enfrentamiento armado con un efectivo de policía herido en su brazo y en su pierna, y con los delincuentes detenidos y la camioneta recuperada, además de las armas que tenían los delincuentes. Observen ustedes, esto es parte obviamente del operativo policial, al momento de la persecución, la moto en la cual se desplazaban los delincuentes también, fue incautada por efectivos de la policía aponerense en las últimas horas. Los delincuentes con antecedentes, uno de ellos, uno de ellos de 17 años, el otro de 27 años, con antecedentes por supuesto también por delitos similares, como consecuencia del robo a automotor y también robo a mano de mano. Javier, es impresionante como los delincuentes, bueno esto lo venimos viendo ya desde hace mucho tiempo, refieren a la policía a los tiros, a sangre y fuego, con tal lograr el objetivo de escaparse, y eso fue lo que pasó. Poneme el audio de entrada, por favor, porque reiteramos, no estamos hablando de la noche, no estamos hablando de horario marginal, pero sí estamos hablando del delito, como te decimos siempre, que deja más sangre en las calles, que es el de robo a automotores. Así empezaba esta persecución con tiroteo, y esa Amarok que había sido robada, hacía minutos, escuchen. Aprenden a uno y el otro va para la Villa Carlos Gardel. Claro, exactamente, se despegan, en realidad uno va en la camioneta y el otro sigue en la moto, en esa moto azul que veían ustedes y que fue actuada. Miren, balas de punta hueca, tenía uno de los cargadores de las armas que tenían estos delincuentes. Son stopping power, que se le dice que son, obviamente, son en este caso municiones de alto impacto al momento de penetrar en el cuerpo, con un poder de rotura de huesos y demás también importante. Bueno, más allá de todo eso, antecedentes por robo agravado y lesiones. ¿Se acuerdan de ustedes un caso que hemos contado acá, de un efectivo de la Policía Federal, Hernán Esquivel, en la localidad de 3 de Febrero? Sí. También una causa por, en la UFI 5 de San Martín, donde resultan ser, los 12, aparentemente de acuerdo a la información, autores de un hecho ocurrido el 15 de mayo de este mismo año, a una persona que le robaron una Ford Ranger. Es decir, ya tenían antecedentes del mismo tipo de delito, como consecuencia de este tipo de robo automotor. Pero no los habían detenido, Javi. En esa oportunidad no. Lo que sí ocurre es que estaban identificados, estaban siendo buscados por la policía, vieron que muchas veces cuando se recuperan las camionetas quedan algunos rastros. Huejas, sí. Y los delincuentes, cuando tienen un paso por el servicio penitenciario, algún antecedente, esas huellas se pueden comparar y determinar a quién pertenecen. Bueno, esto es lo que se había determinado, y además de haber participado, por lo menos uno de ellos, el mayor de edad, en este asalto con heridas al oficial de policía de la Federal de Estado. Bueno, a ver, cuando nosotros hacemos nuestro recorrido por la provincia de Buenos Aires, sobre todo por el conurbano, la mayoría de los vecinos nos dicen que son pasibles de que esto ocurra en cualquier momento y en cualquier lugar. Y acá vemos gente, esto es un barrio, esta es una zona, es Villa Sarmiento, donde ya hemos estado en estas últimas horas. Y vemos también como la gente, azorada, muchos huyen desfavoridos, se meten en sus casas, otros son testigos, pero los tiros van y vienen en una zona de casas, de convivencia de muchos que viven allí desde hace tiempo, de los que conocieron otro barrio y de los que hoy se encuentran con esto. Fíjense ustedes, los chicos que están allí en la esquina, sumado a que muchos de los delincuentes a veces eligen domicilios particulares para poder guarecerse o escapar, digo, todo un combo explosivo que hace que lamentablemente hoy cualquier barrio pueda ser escenario de esto que estamos observando. Tal cual. Por eso, el tipo de delito de robo automotor que sigue, en este caso rápidamente con la denuncia a 911 inmediata, se hizo un operativo cerrojo, una persecución de la moto y también de la camioneta, uno de ellos, reiteramos, intentó refugiar en la Villa Carlos Gardel, fue detenido, la moto también, la moto no tiene impedimento, ¿ven? porque uno podría pensar, ¿y la moto fue robada? No, era de propiedad del detenido. La camioneta, por supuesto, sí, en este caso, de la víctima a la cual le robaron, miren las armas que tenían además, todas armas, 9 milímetros, una de ellas en principio habría pertenecido a un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Bueno, dejamos el tema por ahora, son las 10 y 27, hoy, atención, se va a conocer el veredicto, vamos a estar en vivo, por supuesto, desde la provincia de Córdoba, contra este sujeto al que se lo ha llamado la hiena humana, Roberto Carmona. Recuerden ustedes que este juicio tiene una particularidad, algo que no había tenido antecedentes, que es que se construyó, esto que están viendo, una cabina de vidrio especial, para que el acusado pueda estar en el debate, pueda participar y evitar cualquier movimiento contra la gente que está allí, especialmente contra los familiares, que tienen que volver a escuchar cómo este hombre, y ayer fuimos testigos también de este relato, mató al taxista Javier Bocalón, y esto lo hizo con lujo de detalles. Y en un momento, decíamos ayer Javier, uno de los familiares, entiendo la hermana, pidió, por favor, que dejara de dirigirse a este hombre asesinado como este pibe, de este sujeto, como bastardeando, no solamente el hecho, sino la persona que resulta víctima fatal. Tal cual. Los alegatos serán en minutos nada más, y a posteriori, el turno de, veremos si él quiere volver a declarar, porque se le va a dar la oportunidad de la última palabra. Ya ha hablado mucho, ha contado en detalle cómo ha asesinado al taxista, recuerden ustedes que nosotros lo contábamos en la jornada de ayer, además, también con ese cuchillo, que lo abrazó, y fue cordial, dijo él, al momento de asesinarlo, y además acusó, ahí están los cuchillos, con lo cual fue detenido en esa oportunidad, que además había contado que los cuchillos los tenía en un televisor que llevaba a la casa de su novia, que le había comprado a un guardia cárcel que lo estaba acompañando, en realidad custodiando, desde la provincia del Chaco, donde estaba detenido, a la provincia de Córdoba. A ver, es impresionante todo lo que se ha escuchado, todo lo que ha tenido que aguantar la familia del taxista asesinado. Podemos repasar, reiteramos, en instantes vas a tener el veredicto, lo vamos a tener en vivo, pero esto decía la hiena. Gracias a usted tuve que mandar a conocer al señor a varias personas, por decir lo mismo que usted dijo, tanto la cuchilla como los cuchillos chicos lo traía dentro del televisor del Chaco. ¿Y dónde lo obtuvo? Lo traje con un empleado que actualmente está por fijado, y se lo terminé comprando, y eso que me pedía él. ¿Inacio? Sí, tenía la hija enferma, y necesitaba dinero, y con el sueldo de porquería que tiene allá, se jugó y me lo pasó. ¿Por qué lo apuñala Bocalo? Eligió más el auto que su vida. ¿Perdón, cómo? Eligió más el auto que su vida, el auto era más valioso para el que su vida. Soy un depredador, un robo solitario, arranco en una ciudad donde no la conozco, y tengo que manejar, y este hombre me impedía el manejo. Este hombre me impedía el manejo. A ver... Eligió más el auto que su vida. Exactamente. Es lo que piensa él, ¿no? Claro, no, 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 obvio. A ver, recordemos que ya tiene dos condenas a prisión perpetua, otra 16 años de cárcel. Estamos hablando de un sujeto realmente temible, por eso te contábamos esta particularidad, de que él, vamos a ver si declara o no, pero está allí, en esa cabina, para evitar que pueda arremeter contra cualquier persona, porque después de todos los antecedentes, es posible que esto ocurra. Exacto, es peligroso. Recordemos que en 2011 lo declararon psicópata. A propósito de una pericia que se hizo por un juicio que había tenido, además también otros hechos que lo habían involucrado. Primero será el turno de los alegatos, después las últimas palabras, y a posterior, inmediatamente, va a ser el veredicto, en esta misma jornada, en minutos nada más. Y les digo algo, va a haber también una acusación contra los guardiacárceles que estaban con él, que se les escapó o lo dejaron escapar. Entre comillas, ¿no? Lo dejaron escapar, exacto. En instantes vamos a estar en contacto con la provincia de Córdoba.